Un juzgado orteguista impuso 90 días de detención judicial en contra del ex embajador y precandidato presidencial Arturo Cruz, tras una audiencia judicial en la que no se permitió la participación de su abogado defensor. Horas después, la policía allanó la casa del opositor. La medida fue solicitada por el Ministerio Público en la supuesta investigación por delito de provocación, proposición y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, según la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada en diciembre de 2020. Cruz fue detenido el pasado sábado 5 de junio en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino de Managua, cuando regresaba de un viaje a Estados Unidos. Durante su estancia en el país norteamericano, Cruz dijo que no participaría en un circo electoral si continuaban las inhibiciones a precandidatos opositores, tras el arresto de la también precandidata presidencial independiente Cristiana Chamorro. El precandidato Juan Sebastián Chamorro publicó un video del fuerte dispositivo policial que allanó la casa de Cruz, cuyo paradero es incierto. La defensa del opositor y sus familiares suponen que está detenido en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote, pero no han podido verlo ni comunicarse con él. La Alianza Ciudadanos por la Libertad continuará con el mecanismo de selección de sus candidatos para las elecciones de noviembre, pese a las inhibiciones de facto de sus precandidatos, según la decisión de su comité de enlace nacional. La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, informó la decisión de continuar en el proceso electoral con el precandidato que quede y aseguró que con quien resulte seleccionado enfrentarán a Daniel Ortega en noviembre. Y aunque nos duele lo que están haciendo, porque son personas que queremos y que realmente no quisiéramos que les sucediera a nadie más, no podemos negar que tenemos que seguir porque tenemos una responsabilidad con todos los nicaragüenses. Así es que esta alianza va a continuar adelante y nosotros vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar para enfrentarnos a Ortega y derrotarlo por la vía cívica. Los precandidatos Cristiana Chamorro Barrios y Arturo Cruz están arrestados e inhibidos de facto para el proceso electoral, mientras los precandidatos Medardo Mairena, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora están expuestos a las leyes inhibitorias del régimen Ortega Murillo por haber participado en las protestas de abril de 2018, que el gobierno califica como un intento fallido de golpe de Estado. Los precandidatos presidenciales Medardo Mairena y Félix Maradiaga llamaron a los nicaragüenses a la resistencia cívica y la unidad en torno a la Alianza Ciudadanos por la Libertad ante la escalada de inhibiciones en contra de aspirantes presidenciales opositores por parte del régimen de Daniel Ortega. Durante una entrevista en el programa esta semana, Mairena y Maradiaga coincidieron en que la oposición no debe someterse a las leyes inhibitorias impuestas por el régimen. Yo quisiera insistir en la importancia de la desobediencia civil, de la resistencia ciudadana y precisamente estos actos de resistencia están haciendo que el régimen esté cometiendo errores. Es decir, estos actos de arbitrariedad el régimen los está haciendo porque no les queda otra medida. Están sostenidos únicamente por el poder de las armas y eso tampoco ha callado a la población como tampoco lo va a hacer este tipo de actos de judicialización de la política. Creo que este régimen lo que está demostrando es miedo que la ciudadanía nicaragüense, verdad, así como en 1990 fue derrotado, esta vez por supuesto que no va a ser la decepción. Los nicaragüenses siempre actuamos con inteligencia y por supuesto que ninguna oportunidad que se dé para derrocar esta dictadura la vamos a desaprovechar. Por lo tanto, yo invito al pueblo de Nicaragua a no caducar, a mantenernos siempre firmes, verdad, porque creo que el régimen con lo que está haciendo en estos momentos es provocando que nosotros tiremos la toalla y que de alguna manera, digamos, no hay que ir a votar. Como pasó en el 2016, creo que ese capítulo no debe repetirse en este momento. A pesar de que las condiciones no están dadas, eso no significa que no podamos seguir exigiendo para que se den las condiciones. Maradiaga fue citado por la Fiscalía este martes sin detalles sobre la condición de la cita ni a qué proceso está relacionada. El precandidato afirma que está preparado para enfrentar cualquier situación ante la posibilidad de que sea detenido como chamorro y cruz. El politólogo argentino Daniel Sobato asegura que la comunidad internacional debe pasar de la condena a las sanciones ante los nuevos embates del régimen Ortega Murillo. En una entrevista en el programa esta semana, Sobato afirmó que la reacción de la comunidad internacional a la ola represiva del régimen ha sido tibia y que si no traza una línea roja a Daniel Ortega, lo que vamos a tener es otra Venezuela. Está bien pedir condiciones de un proceso electoral libre, pero lo que hay que hacer aquí es pasar también de la condena a las sanciones. Y me alegra saber, he visto acá hace apenas unos minutos que el Estados Unidos ya está avanzando con un conjunto de sanciones precisamente para contrarrestar este acto tremendamente arbitrario. Así que yo creo que ojalá este ejemplo sea seguido por otros países. Me gustaría ver más países de América Latina también condenando, denunciando. Y además, obviamente, de la alta comisionada de derechos humanos, de muchos de los grupos de derechos humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me parece que sería muy importante ver una acción más decidida de parte del secretario general de la OEA y de la OEA como organización, llamando a una reunión urgente del Consejo Permanente y aplicando la Carta Democrática Interamericana. El politólogo apuntó que la oposición tiene un dilema, que es la participación o no en un proceso electoral señalado de ilegítimo a nivel nacional e internacional. Sobato dijo que al participar en un proceso sin las condiciones mínimas, se corre el riesgo de legitimarlo. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció que el gobierno de su país usará todas las herramientas económicas y de otras maneras para intentar que Nicaragua se encamine a un mejor sendero. Durante una comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, Blinken fue cuestionado por la representante Elvira Salazar sobre si Estados Unidos debería tener un tratado de libre comercio con una dictadura como la de Daniel Ortega. El Comité Bipartidista de Relaciones Exteriores condenó y rechazó las acciones que califican como un asalto de Ortega a la oposición nicaragüense, al referirse a las detenciones de los precandidatos opositores Cristiana Chamorro y Arturo Cruz. Los congresistas instaron a la administración del presidente Joe Biden a trabajar con sus socios de la comunidad internacional para avanzar rápidamente en la aplicación de medidas económicas específicas y consecuencias diplomáticas. En nuestro canal de YouTube Confidencial NICA les recomendamos ver el comentario de Carlos Fernando Chamorro, Golpe a las elecciones, Arturo Cruz y Cristiana Chamorro, rehenes de Ortega, sobre las inhibiciones de facto y cómo estas fueron anunciadas por el régimen con la creación de leyes inhibitorias.